romper la racha de cuatro empates seguidos y acercarse a la permanencia. Y todo a costa de una Orihuela cuya imagen no se parece a la de la primera vuelta. A pesar de todo, la Orihuela tuvo sus oportunidades a través de las botas de Florian y Villa. Pero los mallorquines se adelantaban en el Víctor 34 con una jugada de Ariday por la banda que fue culminada por el delantero Sergi Enrich. No tuvo tiempo ni para reaccionar el conjunto de la vega baja. Solo tres minutos después, Pina con un toque suave introducía el balón en el fondo de la red, defendida por Ricardo. Antes del final de la primera parte, el Mallorca tuvo incluso alguna oportunidad para aumentar el marcador. Ya tras el descanso, el Orihuela fue más ofensivo con la entrada en el campo de Aleo, pero de nada le sirvió ante una buena defensa de los de Vicente Ngonga. Su equipo pudo dedicar así la victoria a Alberto, que se lesionó gravemente la pasada semana. A pesar de la derrota y gracias a los empates del San Andreu y el Alcoyano, el Orihuela se mantiene quinto en la clasificación, a cuatro puntos del Badalona que la lidera y a uno de la promoción de ascenso. La semana que viene los escorpiones se enfrentan al colista, el San Boiá en los arcos. Són la de Chico Teta avançant-se al porter Arturo 2 a 0 y victoria del Mallorca ve, com hem dit, davant l'Origuela. La jornada 26, grup tercer, Gandía 1, Hospitalet 1, San Boiá 0, Deniá 2, Lleida 1, Alcoyano 1, Badalona 1, Castelló 0, Maonés 1, Don Tinen 3, Alcira 0, Sabadell 1, Mallorca ve 2, Orihuela 0, Terol 1, Atribalea 0, Benidau 0, Sant Andreu 0 i Alacant 3, Gramanet 0.